El convenio nos formaliza un trabajo que hacemos cotidianamente en la ciudad de Mendoza, que es el destino que reúne la mayor cantidad de prestadores turísticos, que funciona desde la lógica y de la teoría del turismo como un centro receptor y distribuidor de turistas. Aquí, como hay la mayoría de la oferta de alojamiento, muchos se alojan aquí y salen a hacer excursiones cotidianamente. Por lo cual, digamos, muchos comercios tienen sede en la ciudad y en la práctica lo que estamos queriendo trabajar es para facilitar la gestión de regularizar o de inscribir un establecimiento que va a prestar servicios al turista, en cualquiera de los rubros, hoteles, gastronomía, agencia de viaje, prestadores de turismo aventura que tengan su sede comercial aquí. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros no dupliquemos la solicitud de documentación una vez que alguien viene a registrarse al ente Mendoza Turismo. Si el negocio está en la ciudad de Mendoza, nosotros vamos a tener una habilitación para entrar al sistema municipal y poder tomar los datos y verificar que todo está en condiciones y solamente completar alguna documentación que pide este organismo. Avanzar con protocolos, procedimientos, sistemas que simplifiquen la gestión de los prestadores turísticos, tanto ante el ente como ante el municipio. Esto es muy importante porque estamos convencidos de que el turismo es uno de los motores de la economía de Mendoza. Es muy importante también para la ciudad, que es ciudad anfitriona de miles y miles de turistas todos los días, con su oferta de alojamientos, su oferta de gastronomía, de circuitos culturales, espacios culturales, espacio público, agenda deportiva. Así que simplificarle los trámites acá con los prestadores es muy importante.